Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, seguimos con nuestras uniones articuladas en la columna de dirección y vamos a ver un concepto asociado que es bastante interesante, que es el del ratio de dirección variable. Cuando nosotros utilizamos una rótula articulada, ya hemos visto, a unos 20-30 grados de inclinación, introducimos una variación en la velocidad angular del tramo de entrada y del tramo de salida de esta unión. Vamos a explicarlo más sencillo. Nosotros giramos con el volante una de las dos partes del cardán. Imagínate que lo giramos a, no sé, un grado por segundo, me da igual, a uno. El tramo de salida, según la posición en la que esté la rótula, variará su velocidad angular en función de lo inclinada que esté esta rótula. Cuanto más inclinada esté la rótula, cuanto más ángulos formen en la salida, más exagerado será este efecto. Podríamos encontrar, por ejemplo, que en el tramo inicial del movimiento, si tú le metes un grado por segundo, al tramo de salida te dé 0,8 grados por segundo. Gira un 20% más lento. A medida que lo vas girando, en una posición puramente trigonométrica, vas subiendo esta velocidad, en un momento que llega a un grado por segundo, y se pasa, y llega a ser más rápido que uno. Puede ser, a lo mejor, 1,2 grados por segundo. Quiere decir que, en función de la posición de la rótula, acelera o decelera este ratio de dirección. Si nosotros, imagínate, que con la posición del volante recto, el ratio de dirección es más lento, en vez de un grado por segundo, nos hace 0,8 grados por segundo en la cremallera, tendríamos una dirección más lenta, cuando el volante está más o menos recto. ¿Cuándo está el volante más o menos recto? Pues en las rectas, evidentemente, y en las curvas rápidas, las curvas rápidas que tuerces muy poquito, tendríamos una dirección más lenta. Oye, pues está bien, porque en la recta solo queremos hacer ajustes finos, podría ser interesante. Sin embargo, a medida que nosotros vamos girando el volante, esto va acelerando, acelerando, hasta que cuando alcanzara el máximo, cuando estemos girados, el volante, 90 grados. En ese caso, tendríamos 1,2 a 1. ¿Cuándo llevas tú el volante girado 90 grados? En las curvas cerradas, en una horquilla muy cerrada, en las curvas lentas. Lo cual te permitiría tener un sistema que él solo va ajustando ligeramente la velocidad angular del tramo de salida de la unión articulada, el que conecta con la cremallera. Y, oye, podrías tener lo mejor de dos mundos. Podrías tener una dirección un poquito más tranquila en las rectas y un poquito más ágil en las curvas cerradas. De esa manera no tendrías que girar tanto las manos, podrías evitar el cruzar las manos. Este efecto, lógicamente, es cíclico, se va repitiendo desde un mínimo de 0,8, digamos, 1, 1,2, y luego vuelve a descender. Otra vez 1, otra vez 0,8, porque, lógicamente, el ratio de entrada y el ratio de salida finales siempre es el mínimo, siempre es 1. Pero podemos jugar con él a nuestro favor. Si tú te equivocas y pones la rótula girada de 90 grados, te pasará lo contrario. Tendrás en el tramo central con el volante recto la dirección muy rápida y cuando gires 90 grados sería una dirección muy lenta. Es justo lo contrario de lo que querríamos. Bueno, ¿y qué ocurre si en vez de una rótula articulada utilizamos dos? Porque tenemos que inclinar 45 grados la columna de dirección y usamos dos rótulas a 22 grados y medio cada una. Pues pasa, además, una cosa muy curiosa. Tú imagínate que ponemos la primera rótula, como hemos dicho, de tal manera que el tramo central del volante ralentiza este ratio de dirección y ponemos la segunda rótula en la misma postura. Claro, si la primera multiplica por 0,8 la velocidad de rotación y la segunda vuelve a hacer lo mismo, 0,8 por 0,8, 0,64. Nos bajaría un 20% la primera, un 20% la segunda y en conjunto un 64%. Bajaría al 0,64 el ratio de dirección. Exageraría este efecto. Si tú pones dos rótulas en la misma postura sería muchísimo más lenta el tramo central y lo mismo, cuando la gires 90 grados sería muchísimo más rápida. Si fuera 1,2 y 1,2, pues 1,44. Sería un 44% más rápida que la dirección estándar. Exageraría muchísimo el efecto. Probablemente fuese excesivo. Inconvenientes de poner dos rótulas. Básicamente el principal de ellos es que el tacto se va estropeando. Cada rótula que metes estropea un poquito el tacto y meter dos rótulas se nota bastante. Intenta que sean de aguja si no tienes más remedio que utilizar dos rótulas porque si no el tacto se vuelve bastante pesado y desagradable de accionar. Además, el volante empieza a bailar bastante porque claro, ya tiene mucha libertad angular la columna de dirección. Entonces probablemente en vez de dos soportes tengas que meter un tercer soporte muy cerca del volante, el soporte del volante y exagerar un poco la sujeción de la columna de dirección. ¿Qué ocurre si la segunda rótula de este sistema la ponemos girada a 90 grados? ¿Qué es lo que haría? Pues cancelar el efecto de la primera. Si la primera lo ralentiza, la segunda lo acelera, con lo cual la salida final es 1 otra vez. dos rótulas en giradas 90 grados una respecto de otra, una lo acelera, otra la frena. El resultado final es como si tuviéramos una columna de dirección simplemente con un tubo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.